Ni petróleo ni turismo, columna de Juan Espinal. Una de las apuestas del gobierno que se hace llamar el del cambio, es decir, no al petróleo y no al carbón, actividades económicas que representan el 61.4% de las exportaciones del país, es decir, 32.000 millones de dólares anuales que generan importantes dividendos y tributos al Estado colombiano para invertir en las regiones. Es un momento crítico económicamente para el país, con una proyección de crecimiento anual del 1.1% frente al 8.5% del año anterior, un desempleo del 13.7% y una inflación para el mes de marzo del 13.34% en comparación al 2022, que fue del 8.7%. Solo a un gobierno radical de izquierda, experto en general miseria, se le ocurre debilitar al sector económico más importante para la economía del país. Ni petróleo ni turismo. Basta recordar que en la inoportuna reforma tributaria de Petro, uno de los sectores más golpeados fue el del turismo, al aumentar el IVA en los tiquetes aéreos al 19% y eliminando beneficios tributarios para el sector hotelero, pero es contradictorio porque el gobierno del cambio le sigue apostando al turismo. Un turismo golpeado y debilitado, esa es la realidad que se vive en manos del petrismo, lo vivido en Semana Santa fue lamentable. Según Cotelco, la ocupación hotelera estuvo entre el 43.2% y el 51.3% entre el 1 y el 8 de abril, lo que significó una disminución entre 7.4 y 15.5 puntos porcentuales respecto a la Semana Santa del 2022. 16 regiones turísticas con una tasa de ocupación inferior con caídas superiores a 10 puntos en los departamentos de San Andrés y Providencia, menos 55.62 puntos, Caldas, menos 18 puntos, Huila, menos 17.3 puntos, Risaralda, menos 14.6 puntos, Cauca, menos 13.04 puntos, Antioquia, 12.7 puntos, Atlántico, menos 12.17 puntos, Santander, menos 12.09 puntos, Magdalena, menos 11.2 puntos, Tolima y Alto Magdalena, menos 10.54 puntos, pérdidas representadas en un valor aproximado de 136.000 millones de pesos en disminución de empleos, dejando de contratar personal que garantizaron la prestación de servicios en la temporada. Enfrentamos un gran reto, un gobierno de izquierda que poco le importa el bienestar de los 50 millones de colombianos, que al parecer su único interés es la paz total, que no es más que la materialización del pacto de la picota, con una mesa de diálogo con el ELN, los cuales continúan matando soldados, policías y atentando contra los oleoductos, generando pérdidas económicas y daños ambientales, pero, según ellos, aquí en Colombia no está pasando nada. Y ni qué decir de los progresistas que no volvieron a contar los líderes sociales asesinados, al parecer ya no importan. Un diálogo fallido con el plan del Golfo, bandidos y terroristas de las disidencias lideradas por alias Mordisco, aparecen en una cumbre de delincuentes con guardia campesina y con cubrimiento especial, producto de esta tal paz total. La seguridad del país está en picada y sin seguridad física, adiós al turismo. Sin duda, insistir en la forma de más contratos de exploración de hidrocarburos en la salida, pero no desde el Congreso. Necesitamos que la ciudadanía, gremios, academia, trabajadores y la opinión se movilicen. Venezuela aguantó muchos años por la importante reserva que tenía el petróleo, pero en nuestro país el panorama es otro completamente diferente. Tenemos solo reservas de petróleo por 8 años y de gas por 10 años aproximadamente. ¿Será que convertirán a Colombia en un estado dependiente del régimen chavista? Ojo colombianos, si esto ocurre tendrán que pagar 5 veces más con la factura de gas. Asoquevamos, ni petróleo ni turismo. Acabarán con la capacidad productora del país. Se acerca un posible de venitamiento institucional de copetrol, con la pretenciosa compra de monómeros y la alianza con el régimen chavista, donde reina la delincuencia y la anarquía. Pocos turistas llegarán a Colombia si no hay seguridad física y seguridad jurídica para los inversionistas. Adiós turismo y adiós petróleo. Ya se nos va la petrolera ExxonMobil. Presidente Petro, su gobierno es el cambio pero en reversa. Que viva el decrecimiento económico de Irene.